Deberías saber que tan solo una mirada Que tú me haces, me paraliza el cuerpo Que fin roll ya Debes saber que todo no me pasaba Con nadie más desde hace mucho tiempo Oh, véndame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quiere ser de notas Tú descontrolas mis sentidos Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quiere ser de notas Las ganas que siento por ti son sobrenaturales Tus cabellos, tus siluetas me hacen no tener modales Muchas cosas especiales para mí poco casuales Toda una noche contigo hasta que pierdo a los cabales Baby, tú me matas Solo quiero travesuras, una locura que tan solo tú desatas Baby, tú me matas Un deseo intenso cuando te pienso que la mente me arrebata Todo el tiempo dándonos calor Tú te tocas Juntos hasta que aparezca el sol Tú te tocas Descontrolar mi sentido Y me enteras los labios Ya no aguanto más esta obsesión Con nadie más desde hace mucho tiempo Oh, 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 Change Triunfo Amiga Oh, 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 oh 775 Yo, oh, 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 oh Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero merecer contigo También quieres ser de notas Tú descontrolas mis sentidos Solo quiero estar contigo Quiero merecer contigo También quieres ser de notas Tú y yo no fan sex fresh Quiero que me des Una noche en la que completamente tú me entregas Cada parte de tu piel, tu suspiro y tus besos Se me altera todo cuando pienso en eso Baby, tú me matas Solo quiero travesuras, una locura Que tan solo tú desatas Baby, tú me matas Un deseo intenso cuando te pienso Que en la mente me arrebatas Deberías saber que tan solo una mirada Que tú me haces de paralizar el cuerpo También debes saber que esto no me pasaba Con nadie más desde hace mucho tiempo Véndame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado Contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de notas Tú descontrolas mis sentidos Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de notas Kevin Roljan Mr. K.R. El number one Ustedes no pueden Hacerlo tan fácil como nosotros Da-dame-me-bitch Son al alquilar Mr. K.R. Dime-me-bitch Lo mejor es papi Capital Music Kevin Roljan Diamond Beat Mueve tu cuerpo Que yo sé que lo tuyo es el baile Lo sé por lo rico que te mueve Mueve tu boca y a mí me matas con eso Conmigo prácticalo Vamos inténtalo No me importa tu pasado Ni con cuantos has estado Solo rico házmelo Solo rico házmelo Sigo pensando en ti Desde la primera vez Sigo pensando en ti No le he dejado de hacer Sigo pensando en ti Yo ya estoy loco Tú ya estás loca El mundo loco Tú me provocas El party está loco Cuando hay un mundo loco